Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico, Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este lunes 17 de noviembre en una emisión más de su informativo Antorcha TV. Soy Jesús Anaya y le presento la información más importante del movimiento antorchista nacional. Ayer se vivió un ambiente de festejo y de lucha en el Coloso de Santa Úrsula, el cual fue escenario para el cierre de los festejos del 40 aniversario del movimiento antorchista nacional. Vamos con los detalles. Somos un solo hombre, somos un solo ideal, adelante antorchistas, hasta triunfar. Como se había anunciado este domingo, 160 mil personas del Oriente Mexiquense se congregaron en el Estadio Azteca para cerrar los festejos del 40 aniversario del movimiento antorchista nacional, llegando de esta forma a reunir 950 mil mexicanos en 32 eventos a lo largo de la República Mexicana. En su discurso, Aquiles Cordoba Morán, secretario general de esta organización social, mencionó que el paso que se debe de dar para acabar con la pobreza en México es la aplicación de la Constitución. También dio datos de diferentes organismos internacionales, los cuales confirman la necesidad de repartir equitativamente la riqueza ante una pobreza que crece día con día, postura que ha tenido el movimiento antorchista desde su nacimiento hace 40 años. La pobreza es un flagelo que azota al mundo entero si excluimos a algunos países destacadamente distintos en los que se atienden mejor las necesidades del pueblo trabajador. El resto del mundo mira asombrado como hoy que el hombre produce más riqueza que nunca antes en su historia, la pobreza es también más grande y más lacerante que nunca antes en el mundo entero. Las maniobras, los movimientos de quienes tienen al mundo en esta terrible situación y procurar un reparto más equitativo de la riqueza en el mundo. Con la OXFAM está de acuerdo, para que nadie piense mal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, muchos multimillonarios de los que cita la propia OXFAM, el presidente gringo Barack Obama, Kofi Annan, expresidente de la ONU, todos ellos están de acuerdo con esto, con lo que yo estoy diciendo aquí. No se puede pensar que los antorchistas venimos a exagerar las cosas solo para crear inquietud e inconformidad en la gente. Lo dicen muchos de los más poderosos del mundo, incluidos muchos de los que se están beneficiando con esta situación. En el marco de este evento, Jesús Tolentino Román, dirigente de los antorchistas del Estado de México y Aquiles Córdoba hicieron un llamado para que se investigue a fondo el secuestro y asesinato de Manuel Serrano Vallejo, padre de la idil de Iztapaluca, Maricela Serrano Hernández. Con este evento estamos cerrando con broche de oro la celebración de los 40 años del movimiento antorchista. Hemos llevado a cabo eventos prácticamente en todo el territorio nacional. Antorcha ha logrado reunir, según las cuentas aproximadas hasta hoy, a 950 mil mexicanos en todo el territorio nacional. El evento que estuvo acompañado de música regional mexicana y bailes nacionales e internacionales dentro y fuera del estadio culminó alrededor de las 8 de la noche. Para Antorcha TV, Jesús Anaya. Y continuando con este evento, nuestro compañero Roberto Hernández nos narra las emociones vividas en este gran festejo. Y el día llegó. El día en que Antorcha vistió de verde, blanco y rojo al estadio Azteca e irradió con más fuerza la luz que ilumina a todo México. Apenas eran las 9 de la mañana y las primeras personas hacían su arribo. No se trata de un concierto ni de un partido de fútbol. Se trata del último festejo por el 40 aniversario del movimiento antorchista nacional, la organización social más grande y mejor estructurada del México contemporáneo. Hoy, 160 mil gargantas, 160 mil almas del oriente del Estado de México, hacen retumbar el coloso de Santa Úrsula, haciendo de este un evento histórico. Ríos de gente inundan las inmediaciones y los accesos al estadio se vuelven insuficientes. Miles y miles buscan emocionados ser parte de esta historia. Todo inició hace cuatro décadas, con un puñado de luchadores sociales que hoy a la distancia ya suman a más de un millón doscientos mil simpatizantes. Pero, ¿qué hace Antorcha para tener este poder de convocatoria? ¿Para reunir en 32 eventos nacionales a más de 950 mil personas? La respuesta la da su secretario general, Aquiles Córdoba Morán. Nuestra organización nació para luchar contra la pobreza en México. Tenemos que luchar contra la concentración de la riqueza. Pero para luchar contra la concentración de la riqueza, hay que luchar primero contra el secuestro de la democracia. Contra el control de la democracia por los grupos privilegiados. Y a eso es lo que está haciendo Antorcha. Allí está Antorcha. Así se explica Antorcha. Así se justifica lo que Antorcha pregona y lo que Antorcha viene haciendo desde hace 40 años. Y es que los antorchistas afirman que la pobreza va en aumento y esta a su vez trae como consecuencia la falta de educación, de satisfactores básicos y aumento en la delincuencia. Por lo que es urgente combatirla. Hoy que el hombre produce más riqueza que nunca antes en su historia, la pobreza es también más grande y más lacerante que nunca antes en el mundo entero. Pasadas las 4 de la tarde, el estadio estaba rotado, pletórico de gente humilde que junto con el dirigente nacional exigen que la ley no se aplique como instrumento de represión y la política sirva para reducir la desigualdad social. Que respete la ley, que se respete la constitución. Eso es lo que queremos. Hay que enfocar la ley no sólo como garrote, no sólo como arma para castigar, sino como mecanismo para promover el desarrollo de todos, la igualdad de todos, la justicia social, en una palabra. En el Estado de México, la situación no es distinta y en medio de un panorama económico y social tan adverso, Antorcha ha logrado llevar la esperanza a los más humildes de que sí es posible gobernar a favor del pueblo, como en Chimalhuacán y Ixtapaluca en donde son gobierno. La Antorcha mexiquense, igual que Antorcha revolucionaria en todo el país, sí ha contribuido y mucho a paliar los efectos más negativos de este grave flagelo. En 71 municipios mexiquenses, en unos más y en otros menos, Antorcha ha llevado cultura, educación, deporte, servicios básicos, como agua entubada, drenaje, luz, lecherías, pavimento, fertilizante y empleo. Atentos, los asistentes escuchan cómo el trabajo de tantos años también ha resultado en ataques políticos directos, como el asesinato de Manuel Serrano Vallejo, que exigen que se resuelva, pero asegura no los detendrá. El crimen de don Manuel Serrano es político y tiene que ver con altos políticos de este Estado y del país probablemente, pero principalmente de Armando Corona Rivera. Esta vez quedó demostrado. Antorcha está ahí, en cada niño, en cada hombre y mujer que desee mejores condiciones de vida para los sectores más desprotegidos. Y ahora vamos con un resumen del trabajo legislativo y administrativo antorchista. En Chimalhuacán se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes con una jornada de salud que incluyó pláticas sobre cómo tener una alimentación sana, además de la prevención y diagnóstico de esta enfermedad. El alcalde de Telesforo García Carrión dio el banderazo de inicio a diversas obras de pavimentación en la colonia Aguitlapilco, primera sección, la cual beneficiará a más de 500 familias. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, entregó 400 reconocimientos a chimalhuacanos que aprendieron a leer y escribir a través del programa cubano Alfa TV Yo Si Puedo. En la comunidad de Linda Vista, Jalpan, Puebla, se pavimentará su calle principal gracias a las gestiones ante la Cámara de Diputados de los legisladores Lisandro Campos Córdoba y Soraya Córdoba Morán. Y lo invitamos a que visite nuestra página de internet www.antorchacampesina.org donde el día de hoy usted podrá ver la retransmisión de este evento que reunió a 160 mil personas en el Estadio Azteca. La cita es a las 6 de la tarde. Por mi parte fue todo, fue un gusto que nos haya acompañado. Le deseo que tenga un buen inicio de semana. Antorcha TV Periodismo crítico.